¿Cómo andan mi gente? Espero que estén todos muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video de Fútbol en Mis Venas. Os llevamos a la sangre y parte de nosotros que nos trae acá para analizar una nueva sorpresiva derrota de Peñarol, esta vez frente a Defensor Sporting en el campeón del siglo por la segunda fecha del torneo Apertura. Primero que nada, antes de arrancar, por supuesto, te voy a invitar a que me sigas en mis redes sociales, que están abajo en la descripción de este video, a que des tu like para apoyar este tipo de contenido y si querés ver más, también, por supuesto, a que te suscribas si no estás suscrito aún y a que escribes la campanita para que YouTube te viese cada vez que se suba nuevo contenido. También, obviamente, a que compartas este invito para que Fútbol en Mis Venas se haga más conocido y podamos crecer como comunidad. Ahora sí, arrancando con el video, Peñarol tenía la imperiosa necesidad de ganar, no le servió otro resultado, no solamente dada su derrota en su debut contra Fénix, sino también dada la anterior victoria de Nacional el día de ayer contra Rentistas. Peñarol tenía la obligación de no quedarse atrás y no cumplió. Y no solo eso, no solo desde el resultado, sino que hay varias cosas que preocupan y mucho al hincha de Peñarol, las cuales vamos a analizar en este video. Si nos vamos a ir al trámite de lo que fue primero el primer tiempo, vamos a decir que durante los primeros 5 o 10 minutos Peñarol como que quiso tener la iniciativa, quiso tener la pelota, pero esto no quiere decir que le haya salido del todo bien, porque el defensor con el correr de los minutos se fue soltando, fue empezando a jugar mejor, a tener más la pelota y a llegar más. Puede ser que sin tanto peligro, pero esto cambiaría drásticamente cuando llegó el gol de Adrián Balboa, que le pesó muchísimo anímicamente a Peñarol, que no volvió a ser el mismo, pese a que por varios tramos del partido, o también del segundo tiempo, así como en los últimos minutos del primero, iría con más empuje que ideas futbolísticas a buscar el empate. Con más empuje que ideas futbolísticas, esa es la realidad. Y en esos tramos, en los que Peñarol intentó empatar con más ímpetu que nunca, se notó que hay jugadores que cuando andan bien, Peñarol anda bien. Por ejemplo, tenemos el caso de Gargano, que es el pulmón de la mitad de la cacha de Peñarol, que sufre no tener a Trindade a su lado, porque a ver, después vamos a hacer los destaques individuales, ya vamos a eso. En el segundo tiempo, sí, podemos decir que Peñarol arrancaría bastante mejor, y de nuevo repetiría lo que hizo al final, los últimos 20 minutos por ahí, del primer tiempo, lo repetiría en los primeros minutos del complemento, yendo a buscar el empate con mucho ímpetu, con muchas ganas, pero realmente futbolísticamente bastante entreverado y con varias fallas. El principal error que cometió, desde mi punto de vista, apostar a varias individualidades por sobre lo colectivo, porque colectivamente hoy Peñarol no estuvo a la altura, y eso se notó, insisto, cuando Peñarol anduvo bien, y hubieron individualidades que fueron determinantes por sobre el juego colectivo. Eso no puede pasar. Ahora, para hacer algunos destaques individuales para bien y para mal, a mí me parece que siguen los problemas defensivos, y eso me parece que se cae de maduro. Tenemos el caso de Lizal, de que hoy no tuvo buen partido, y no es para nada regular. Poder tener buenos partidos, muy de vez en cuando, no es lo normal realmente. Tenemos el caso de Ramos, que no se explica cómo sigue siendo titular, y titular, y titular en este Peñarol. El hincha de Peñarol me parece que está de acuerdo conmigo, a juzgar por lo que veo en el día a día en las redes sociales. No se entiende la titularidad constante de Ramos, para que Peñarol trajo a Bonifazi. Hoy, la riera se da cuenta de que Ramos se está mandando mal, y lo saca, pero para mí, no tendría que haber sido titular de entrada, y para mí, ya se le deben ir acabando las titularidades. Ese es mi punto de vista acerca de Juan Manuel Ramos. Después, en la frente de ataque, me parece que Canovio no tuvo su partido, salvo cuando Peñarol empujó hacia el arco rival. Me parece que aquí Canovio fue más peligroso, tanto al final del primer tiempo como al principio del segundo, y si se quiera al final del partido, también Peñarol siguió empujando, pero no le bastó. Además, como ya dije, fue con más corazón que ideas. Y también, claro, tampoco es que los haya ayudado demasiado a los delanteros, la mitad de la cancha, porque se trañó Trindade hoy, porque Wallace no estuvo a su nivel, ni la sombra de Trindade fue, y ni la sombra de lo que se esperaba de él, de Wallace, cuando se lo veía en las formativas de Peñarol, sinceramente. Claro, a ver, cuando Peñarol anduvo bien, te mostró que hay individualidades que son determinantes, por ejemplo, tenemos el caso de Gargano, que es el pulmón de Peñarol, de la mitad de la cancha de Peñarol. Cuando Gargano anda bien, es capaz de contagiar al resto del equipo. Aunque, claro, obviamente, esto no depende de un jugador solo, y yo no creo en esas cosas. Aunque sé cierto que hay jugadores que te van a ayudar mejor, dependiendo de tu idea de juego, por supuesto. Pero cuando Gargano anda bien, contagia, en cierta manera, al equipo. Pero, claro, cuando tantas individualidades fallan, es difícil establecer una idea colectiva. Después tenemos el caso de Agustín Avario Martínez, que tiene el arco cerrado. La verdad, es preocupante, Peñarol lo necesita, no lo está teniendo. Tenemos el caso de Cepelini también, que también fue un caso similar al de Canovio, que estuvo mejor cuando Peñarol empujó hacia el arco rival. Pero me parece que, en líneas generales, el juego colectivo de Peñarol falló estrepitosamente hoy, y se necesita una mejor versión colectiva. Claro, después tenemos el caso del periodo de pases, que todo Peñarol se está quejando de eso, y me parece que con razón, no por los jugadores que vinieron, de los que vinieron en este mercado, porque tenemos el caso de Grizal, que desde hace rato no viene rindiendo, tenemos el caso de Ramos, que me parece que nunca rindió en Peñarol, nunca fue más que Bonifaci, nunca fue más que Valentín Rodríguez, que está lesionado, ya sé, pero me parece que se le acabó, se le acabaron los créditos para ser titular. Y a ver, a mí me parece que el periodo de pases hecho por Julio tiene su gota de responsabilidad, vuelvo a repetir, no por los jugadores que se fueron, no por los jugadores que vinieron en este mercado, sino por los que se fueron. Se extraña a Torres, se extraña a Tendade, se extraña a Gari, increíble el bajo precio, increíble su baja cláusula de rescisión, sinceramente no me lo puedo explicar, se extraña a Giovanni González, también se extrañó a Piquérez, se extrañó a pila de jugadores que habían sido estandarte desde aquel Peñarol de 2021, y eso Peñarol lo está sufriendo mucho al no establecer una idea colectiva, y al depender de individualidades que hoy no funcionaron tanto como se esperaba. Pero después de haber dicho todo esto, quiero escuchar la opinión del hincha de Peñarol, y si algún hincha de otro cuadro quiere sumarse, por supuesto, también es bienvenido, se escucha a todos. Acá termina el video, y los voy a invitar a todo, a lo que los invito siempre, al final y al principio de cada video, a que se suscriban, si no están suscritos aún, a que activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que se suba nuevo contenido, también a que den su like para apoyar el contenido del canal, y si quieren ver más, como este, por supuesto, a que me sigan en mis redes sociales también. Acá termina el video, les dejo a todos un gran saludo, y nos vemos la próxima. Chao.